Pobrecito el corazón Que le dio proceder, que le dio proceder, pobrecito el corazón Yo no sé cuándo termine, está mi terrible suerte Yo no sé cuándo termine, está mi terrible suerte De vivir esta condena, de vivir esta condena Que le dio proceder, que le dio proceder, pobrecito el corazón Que le dio proceder, pobrecito el corazón Yo no sé cuándo termine, está mi terrible suerte Yo no sé cuándo termine, está mi terrible suerte De vivir esta condena, de vivir esta condena De querer y más quererte, de querer y más quererte Pobrecito el corazón Pobrecito el corazón Yo no sé cuándo termine, está mi terrible suerte